¿Qué es la Cámara Retinal? Bueno, queremos presentar a la Cámara Retinal Pictor, de Volk. Este es un modelo nuevo, la Pictor Plus. Es muy práctica, muy fácil de usar. Nos permite tomar imágenes en alta resolución del fondo del ojo, sin dilatar, con luz natural, tanto para adultos como para recién nacidos, bebés prematuros. También tiene la posibilidad de capacidad wireless para enviar las imágenes directamente a un computador, a un servidor en la nube, como también a una tableta en forma directa, sin necesidad de una red wireless. Viene en una maleta completa, con su módulo de retinal y también el módulo de cemento anterior. Puede capturar fotos y video. Y es muy fácil de usar porque no requiere de dilatación. ¿Están presentes en todos los países en América Latina en este momento? Sí, nosotros tenemos los principales mercados y casi todos los países tenemos distribuidores. En general más de uno, obviamente con los lentes Volk, hace muchos años que tenemos presencia en Latinoamérica. Pero bueno, no somos tan conocidos en lo que es en equipos de diagnóstico, entonces por eso estamos aprovechando esta oportunidad para presentarla. Aquí en Colombia, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, aquí en Colombia tenemos varios distribuidores, la gente de Laboratorios Retina, como así también la gente de Andrec, E.I. Surgical, Felipe, y cualquiera de ellos manejan todos nuestros productos. Muchísimas gracias Ezequiel y bienvenido a Colombia, ojalá te veamos aquí más a menudo.